Buenas tardes, amado auditorio del diario Chihuahua. En esta tarde nos encontramos sobre la avenida Francisco Portillo y calle 19, donde ha ocurrido un lamentable accidente. Un vehículo, un reconductor de un vehículo, Jetta de color rojo, con placas de circulación END 3045, arrolló a un menor de 6 años de edad. Mismo que lamentablemente perdió la vida casi de manera instantánea. Estos hechos generaron la movilización de unidades de la policía vial, quienes inmediatamente lograron la detención del conductor del vehículo. Es un joven de escasos 20, 25 años. Las autoridades en estos momentos se encuentran acordonando el lugar de los hechos, en tanto que paramédicos de urge han confirmado lamentablemente la muerte del menor. Estos hechos ocurren sobre la calle Francisco Portillo y 19 en la colonia Villa Juárez.